Y yo me voy, que tengo un par de asuntos que no son. ¿A qué hora vas a venir a final? A la de siempre, mujer. Oye, y dile a la tía que el día 7 es el cumpleaños de la niña, a ver si este año le regala algo a la cría.